¿Cómo puedo describir el mundo si no estás? No queda nada más, naufrague en tu corazón Y ahora solo soy un barco sin timón Noche en el aire llenan las sirenas Bien, rescátame de mí un viento gris Fue alejándome de ti Quiero salir del mar sin fin Es una emergencia, ságame aquí Puedo descifrar tu piel Como un mapa sin mirar infinito a Navidad Y pintar el amanecer Del color que yo sentí Cuando te conocí Un viento gris Un viento gris Noche en el aire llenan las sirenas Ven, rescátame de mí Un viento gris Están en el aire llenan las sirenas Para alejándome de ti Pero salir del mar sin fin Si es una emergencia, sácame de aquí Tan perdida estoy sin ti Y al sonrír del mar, al sonrír Si es una emergencia, sácame de aquí Gracias